Hola a todos, soy Nerea Pena, jugadora de la sección española de balonmano y hoy voy a ser tu profesora de educación física. Para la clase de hoy necesito que vayáis a buscar tres cositas. La primera, dos sillas, ir rápido a la cocina o al salón y traerme dos sillitas. La segunda cosa, necesito que cojáis dos o tres pares de calcetines enrollados. Y la tercera cosa, necesito que busquéis una caja, una papelera, un cubo, cualquier cosa que podáis tener que sea redondo, cuadrado y que podamos meter cositas dentro. ¡Traerme una rápido! Bueno, antes de empezar con todos los ejercicios, vamos con una parte muy importante del entrenamiento y es el calentamiento. Vamos a empezar a calentarnos, vamos a colocar, si estáis más de uno, colocaros en fila, uno al lado, uno al otro y vamos a empezar desde arriba hasta abajo. ¿Vale? Vamos a empezar con el cuello. Y vamos a hacer por lado, recto por atrás, vamos a mover muy bien, con todos los lados, sin marearnos, y despacito. Muy bien. Seguimos con los hombros. Para adelante, para atrás, ponemos adelante, un poquito para atrás, subimos, y dejamos caer. Así, muy bien. Ahora subimos los brazos, subimos un poquito de arriba, por abajo, en recto, los laterales. Muy bien. Trabajamos también un poquito de la descripción. Muy bien. Y ahora subimos un poco con la carga. Hacemos circulitos con la carga. Empezamos hacia un lado, y cambiamos para el otro. Muy bien. Yo ya me estoy haciendo mayor, seguro que lo hacéis mucho mejor que yo. Así, genial. Hacemos un poquito de la descripción de las laterales. Así, muy bien. Para adelante, para atrás, un poquito así. Muy bien. Cogeis un ritmo, poco a poco, estamos calentando, laterales, genial. Muy bien. Y seguimos con las rodillas. Un poquito para adelante. Muy bien. Vamos a hacer una vuelta también con la pierna, para adelante, para atrás. Eso es. Y si nos desequilibramos mucho, nos podemos apoyar. Con el compañero de al lado, si estáis haciéndolo juntos, os podéis acompañar con vuestra compañero. Así, muy bien. Bien, para adelante y para atrás. Muy bien. Y ahora llegamos un poquito las rodillas. Vamos a ir con los tobillos, yo me toco a apoyar. Con el tobillo. Y a la derecha. Eso es. Y el otro. Eso es. Muy bien. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho el calentamiento, vamos a empezar con el primer ejercicio. Para ello, vamos a necesitar las dos sillitas que os he pedido antes. Yo las tengo aquí, las vamos a cortar. El ejercicio va a consistir en... Yo voy a deciros hacia qué lado vais a tener que desplazaros, ¿vale? Vamos a empezar primero con desplazamientos laterales. Y después vamos a empezar con giros y desplazamientos hacia adelante. Venga, todos preparados entre las dos sillas. Izquierda. Y volvemos. Muy bien. Derecha. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Acordados. Derecha, izquierda. Derecha. Venimos aquí. Pum. Volvemos. Ahora vamos a hacer con giro. El que se lo he dicho antes. Vamos a hacer un giro. Pum. Y nos vamos a desplazar hacia adelante. ¿Vale? Vamos a empezar con... Izquierda. Pum. Tocamos. Volvemos. Muy bien. Y... Izquierda otra vez. Pum. Y volvemos. Derecha. Tocamos. Volvemos. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar nuestra caja, cubo, papelera, que os he pedido antes. Está aquí. Y vamos a coger también uno de los calcetines que hemos pedido que traigáis del armario. Como por ejemplo estos. Vamos a hacer alternativamente, es decir, una vez uno, una vez otro, tres, cuatro veces y vamos a intentar quedarnos con un punto cada vez que la metemos. ¿Vale? Venga. ¡Uuu! Un punto. Ahora vamos a hacer con la izquierda. Que esa es la mano que no es buena para mí. Vamos. Venga. ¡Uuu! Dos puntos. Venga, ahora me toca con la izquierda, ¿vale? Venga. Con la izquierda. Con la derecha otra vez. Esta ya no me ha salido bien. Con la izquierda, venga. ¡Uuu! ¡Has metido una con la izquierda! ¡Has metido tres! Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a pasar un poco de la habilidad con las manos a la habilidad con los pies. Con lo cual, lo que vamos a necesitar ahora es una silla y uno de los calcetines que os he pedido antes, ¿vale? Vamos a poner la silla un poco más en el medio, ¿vale? Y vamos a poner el calcetín en el suelo. El calcetín va a consistir en lo mismo que antes, alternativamente, derecha e izquierda. Vamos a intentar meter el calcetín por entre las patitas de la puerta. ¿Habéis visto cómo lo he hecho? ¡Uh! Sorprendentemente bien. Vamos a empezar. Voy con la derecha, ¿eh? ¡Uh! Un punto. Volvemos atrás. A ver, con la izquierda que con esta no se miran muy bien. ¡Uh! Dos puntos. Estas son unas sorpresas para mí. Venga, venga. Voy con la derecha otra vez, ¿eh? ¡Uy! Esta ya no. Con la izquierda. ¡Uh! ¡Habéis visto! ¡Pare gol! ¡Pare gol! ¡Uh! Uy, esta ya no me ha ido. Se me ha ido de rosca. Venga, llevo de cinco, tres. Y me queda unida. ¡Venga, vamos! Vamos a ver cómo lo hacemos. ¡Uh! Esta le va un poquito, pues. Pues nada, no me he quedado con tres. Me he quedado con tres de seis. Ahora, para esto necesitamos una silla. Y para empezar vamos a necesitar un calcetín. Os explico. Vamos a poner la silla, más o menos como la hemos puesto en el ejercicio anterior. Y vamos a tener ahora los calcetines con la mano. Vamos a intentar hacer un ejercicio que sea de lanzamiento, a corta distancia. El ejercicio consiste en intentar que se quede aquí. Intentar sin ayuda, ¿vale? La derecha. ¡Pum! ¡Oh! ¡Uy! Vamos, vamos a coger. Por la izquierda ahora, ¿eh? Vamos a cambiar de mano. ¡Vamos! ¡Oh! Esta es el más cabrido. Por la derecha. ¡Vamos! ¡Uh! Se me ha quedado. ¡Vamos! Por la izquierda. Acuérdate de cambiar de mano, ¿eh? Tenemos que trabajar los dos lados por igual. ¡Ah! Por la derecha. Por la izquierda. Por la izquierda. ¡Uh! Dos. ¿Qué podéis hacer dos? No es un número muy bueno, pero seguro que lo puedo mejorar si sigo practicando. Antes de acabar la sesión, vamos a intentar relajarnos y volver a la calma. Para ello, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a empezar en este espacio en el que estoy, por ejemplo. Vamos a intentar hacer el movimiento como si estuviésemos andando. En el monte, paseando, vamos a hacer como si estuviésemos dando una vuelta. Poco a poco. Y ahora, mientras nosotros estamos andando, os voy a ir diciendo que os vayáis tocando diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo voy a decir ahora. Vamos a tocarnos la cabeza. Cotaremos los dos brazos y nos tocaremos la cabeza. Y volveremos. Muy bien. Seguimos siempre haciendo el movimiento de paseo para intentar bajar nuestras pulsaciones. Vamos a tocarnos ahora los hombros. Nos tocamos los hombros. Muy bien. Seguimos andando y soltamos. Ahora, por ejemplo, vamos a tocarnos la cadera. Aquí está la cadera. Nos la tocamos. Seguimos andando. Y nos relajamos. Bueno, chicas, chicos. Aquí termina la sesión de hoy. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Por mi parte, ha sido un placer estar con vosotros. Me lo he pasado genial. Y ojalá nos volvamos a ver. Os mando un beso enorme.